¿Cómo estáis amigas, amigos? Hoy desde aquí, desde Andorra, desde Viladomat, vamos a hacer la segunda parte del tutorial material de montaña. Y para eso me acompaña mi compañero y asesor Josep, que nos va a mostrar esa segunda parte de productos más relacionados con la acampada, con el material duro que nos pueden servir en esas excursiones de media montaña. Incluso, muchas veces, yo utilizo esos materiales en expediciones. Así que, sin más, empezamos. Material de montaña, parte 2. Muy bien, Josep, empezamos con los sacos. Empezamos con material de acampada. ¿Qué sacos nos presentas? Creo que tienes dos, ¿verdad? Sí, la verdad es que, Sergi, tengo dos sacos. Creo que, buscando siempre ligereza y calidad, creo que es de lo mejor que os puedo ofrecer. Uno sería en sintético y otro en pluma, para que veamos un poco las diferencias. Perfecto. Venga, vamos a mirar. Entonces, el que tengo aquí, que podéis ver, se ve. Sí, sí. Es un saco de pluma muy, muy ligero, de la Casa Rapp. Yo creo que es de los mejores sacos que hay en el mercado porque lleva una calidad de pluma de 900 queens. El power es la capacidad de hinchado que tiene un saco, con una pluma hidrofugada. Y es muy ligero. Es un saco que pesa solo 600 gramos. Y debido a la calidad de pluma que tiene, es un saco que te puede aguantar temperaturas de confort de 0 grados menos 1 grado. Es importante recalcar las temperaturas de confort. Porque muchos sacos te ponen temperaturas extremas y eso es peligroso. Es importante, siempre tener en cuenta, temperatura de confort es con la que estamos realmente confortables. Ahí está. Luego han introducido una segunda temperatura, que es la límite confort, que también hay que vigilar. Límite confort es la temperatura límite para pasar una noche pegando tiritones, directamente todo lo de la silla. Aquello de pasar frío. Pero poder pasar una noche y sobrevivir. Entonces, siempre hay que buscar la temperatura de confort. Pues este es un saco de 600 gramos, compactable, como aquí podéis ver, hemos hinchado con aire. O sea, todo este pedazo de saco cabe aquí dentro y es para un saco de temperatura de 0 grados menos 1 grado. De confort. Perfecto. Genial. ¿Y la segunda opción? La segunda opción, que lo hemos dejado así plegado para que también veáis el volumen, que el sintético siempre abulta un poco más y además pesa un poquito más. Pero hoy en día hay fibras huecas que son de muy buena calidad, como es el saco... Pero tiene un peso muy mantenido. Ahí está. Esto es el Baikal 750 de Millet. Es un saco que te pesa 800 gramos. Y la temperatura aquí sí que varía. Es un saco que de temperatura de confort te lo da entre más 5, más 8. Para que veáis un poco la diferencia. Pero bueno, es un saco que para verano, para aproximaciones, antes de llegar a alturas, es un saco que va genial. Este saco, ¿veis? Por ejemplo, es un saco... Yo me voy a llevar uno similar. Sabéis que soy embajador de Millet. Pues me voy a llevar un saco similar a este, ahora en la Olympic Route. En esta ruta es una ruta de verano, es una ruta que combina montaña y bicicleta. Esto sería un saco perfecto en estos momentos. Este saco, cuestiones importantísimas que tengáis en cuenta, más allá de la marca del saco. Pluma hidrofugada, es decir, no va a pasar el agua, que es importantísimo, y lo de el límite con el confort. Yo creo que con eso, nuestros compañeros se pueden hacer una idea. Y luego buscar la ligereza también. Claro. Eso va relacionado directamente con la calidad de la pluma y la cantidad de pluma. Que sepáis, menos gramos, más precio. Eso siempre sucede de manera tipo. Esterillas. ¿Qué tenemos de esterillas? En esterillas os he puesto dos ejemplos bastante diferentes. Una sería la esterilla clásica de toda la vida, que la tengo aquí empaquetada. Vale. Que es esta, la que llaman de sándwich, que hace unos agujeritos inversos. Ya no es la esterilla clásica. Viene plegada en forma cuadrada. Y la particularidad que tiene esta esterilla, que se utiliza en muchas expediciones porque no hay riesgo a pinchazos, es que donde ponemos el saco encima, donde se crean estas burbujas de aire, ahí es lo que hace de aislante. Aparte de la calidad del producto, que es muy térmica también porque es muy densa. La densidad del material hace que también sea buen aislante. Es una esterilla que abulta relativamente bastante, pero pesa poco. Pesa 400 gramos. Es muy compacta, fácil de llevar, modulable. Y es una buena opción sin tener riesgos a pinchazos. Si os tuviera que decir cuántas veces la he usado en mis expediciones, de mis 11.8000, en 9 he utilizado este sistema de esterilla. ¿Por qué? Por no correr el riesgo a pinchar. Sí que es cierto que te da quizá un poco más de confortabilidad lo que nos va a enseñar ahora de Thermarest, Josep, ¿verdad? Eso es. Esta es la de Thermarest, la Neo Air Light. Fijaos la diferencia de volumen, evidentemente. Pues esto es una esterilla que te pesa unos 400 gramos aproximadamente, 350, 400 gramos. Muy parecido a la otra. Muy parecido a la otra en peso. El volumen, evidentemente, esto va dentro de una bolsita. Pero la diferencia es que va con aire. Es una esterilla que se hincha sola. La tienes que ayudar un poquito con dos soplidos suficiente. Pero además, aquí en este caso, ya es pensada para las cuatro estaciones, para ambiciones más extremas. Y además estás durmiendo sobre un colchón de aire, que te lo pone aquí muy clarito, de 6 centímetros. O sea, estamos hablando de 2,3 centímetros a dormir sobre 6 centímetros. Mucha más confortabilidad. Y además más aislante. El único riesgo, vigilar con los pinchazos. La verdad es que hay gente que utiliza una esterilla de este tipo, más ligerita, más finita, como base, para que no se pinche. Y está encima cuando quieren dormir confortable. Es una opción. Si me preguntáis a mí, el consejo os digo una cosa. Me sería muy difícil aconsejaros. Es decir, tengo compañeros que están en Himalaya y que han hecho Himalaya muchas veces también. Y que no acaban de decidirse por una cosa o por la otra. Probablemente, si quieres confortabilidad, la inflable. Si quieres seguridad, la otra. Bueno, tenemos el saco, tenemos la esterilla. Nos falta la tienda. Ahí está. ¿Qué tiendas podríamos escoger? También dos cosas un poco antagónicas, ¿no? Buscando siempre calidad y ligereza. Tenemos aquí una cam, la mínima, que creo que es la que tú vas a llevar ahora. Esta me la llevo yo ahora por la ruta por Europa. Fijaos el volumen que tiene. Con un peso de un kilo y medio. Hay tiendas más ligeras, que pueden llegar a un kilo. Pero cuidado también con la calidad de los materiales. El material tiene que ser de un nylon de una buena densidad. Siliconado a poder ser, que esto es más repelente al agua. Las varillas que sean de aluminio, no de fibra, porque las de fibra tienen más tendencia a romper. El aluminio tiene tendencia a doblarse un poco, pero coge la forma de la tienda y son mucho más resistentes. Tanto en resistencia al aire como... Seguro que buena opción es. Yo también me he decidido, porque al final, además de Josep, que siempre me asesora muy bien, tengo buenos amigos en la montaña. Y uno de los embajadores de esta marca es Dennis, mi amigo Dennis Urubko, que me ha hablado muy bien de la tienda, así que yo creo que me va a ir fantástica. Pero tenemos otra segunda opción, ¿no? Sí, tenemos una MFR. MFR es una marca muy conocida, americana. Esta tienda ya bulta bastante más. Claro. Pesa un kilo más que la otra, o sea, estamos hablando de dos kilos y medio, pero esto ya es una tienda tipo geodésica, con más varillas, con más espacio interior. Pensemos que la primera tienda, la primera, la CAM, es una tienda pequeñita. Una, dos plazas. Para dormir la noche, pasar una noche de lluvia, etc. ¿Y aquí cabrían tres? Aquí es un dos, tres plazas. Dos, tres. Pero además con un ábside, para dejar la mochila, las botas, etc. Y luego dentro, pues es más comodidad. Claro. Es una tienda que yo te la aconsejaría más para decir, bueno, pues un poco voy de trekking, no me importa tanto el peso porque no me muevo en distancias tan largas. O voy con más compañeros, somos tres compañeros, uno lleva las varillas, otro lleva... ¿Qué ganáis con este tipo de tienda? Ganáis confortabilidad porque sentados está mejor, ganáis más espacio para poder dejar las mochilas, más comodidad y si son muchos días los que tenéis que pasar con compañeros en la tienda, al final el roce hace el cariño. Pero sí que es cierto que más confortabilidad en la tienda quiere decir también que descansáis mejor. Entonces, en mi caso, que voy siempre o muy... en expediciones muchas veces voy solo o lo que busco es mucho el peso, una tienda como la CAM sería perfecto. Si vais con compañeros y lo que queréis es un poco más de espacio y un poco más de comodidad, la MSR, por ejemplo, podría ser una buena opción. Muy bien, pues tenemos esta parte. Ahora nos vamos a lo que necesitamos cuando llegamos de noche. La luz, el frontal. ¿Qué frontales obteníamos? Pues mira, te he traído dos frontales. Uno de la marca Fenix, es una marca relativamente nueva. Ya ves que abulta un poquito más que el siguiente que voy a enseñar, que es el clásico de Petzel. Pero abulta porque tiene unos... todo hoy en día va a base de LEDs y lleva una calidad de lumens muy buena. Los LEDs son muy buenos, con lo cual te desarrolla 1.400 LEDs. Esto te da una potencia de luz excepcional. Claro. Es práctica, va con batería recargable. Ah, interesante. Entonces, lo tienes que ir cargando. Lleva con su puerto USB y la puedes ir recargando. Tiene buena durabilidad. Sí, sí. Y entonces es un frontal bastante nuevo. Y puede ser competencia de Petzel, que sí es un clan clásico, ¿no? Es una alternativa. La otra sería un clásico que es Petzel. Este es el nuevo, el último que ha salido, el modelo Swift, con 900 lumens. La diferencia básica, y que siempre ya sabemos que Petzel siempre innova un poquito más, es que este va con una batería también recargable, con puerto USB. Os lo enseñaré bien, que es pequeñito. Es más compacto, pesa muy poquito, pesa 75 gramos. Y además, la ventaja es que si se te acaba la batería, tú le puedes poner pilas normales. Quitas la batería y llevas un paquete pequeñito de pilas, y puedes acabar de pasar esa noche con la luz de emergencia, que te sigue haciendo una buena luz. Siempre es una buena opción, ¿sabéis por qué? Yo llevo este frontal en expediciones porque el tema de las pilas es fundamental. Si te quedas en media subida sin batería, puede ser un grave problema, si son las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y aún te quedan 2 o 3 horas hasta que salga el día. Entonces, esta es una buena opción. Ah, y puedes combinarlo. Y puedes combinarlo. Está genial. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a la parte más de la comida. ¿Qué necesitaremos? Un hornillo. ¿Qué hornillo tenemos? Pues mira, el primero que te enseñaría es un hornillo... Un gran clásico. Clásico, compactable, ya es muy conocido, el jet boil. Aquí lo que veis es la cacerola en sí. Aquí, por debajo, quitando esta pieza, lleva lo que es un difusor de calor para tener la máxima energía concentrada en el centro y que no se pierda calor, sobre todo en condiciones extremas. Y dentro tendríamos el hornillo adaptable. Quitamos este hornillo. Ha cambiado quizá solo un poco la rosca, la zona de rosca con plástico. Bueno, van mejorándolo, pero sí que es cierto que es un gran clásico. Es el que hemos llevado todos en expediciones, en trekking... De hecho, dentro de la marca hay varios modelos, más anchos, más estrechos, más sofisticados, pero esto queda compactable. Se puede colgar, lleva un sistema también para poderlo colgar. También puedes ponerle unos pies para la bombona, para ser más estable. Muy bien. Pero ya ves que es muy compactable, muy estable. Aquí puedes hacer tus sopas, lo que haga falta. Buena opción. Este es un clásico que tenemos seguro. Pero ahora vamos a algo, ¿verdad?, más ligero. Creo, Josep, que yo siempre te vengo. Quiero algo más ligero, quiero algo más ligero, quiero llevar poco peso. Pues esto es lo que te vas a llevar. Esta pequeña maravilla. Claro. Esto es de la marca MSR, de la misma marca que hemos enseñado a la tienda. Y fijaos que es un hornillo que es totalmente compactable. Este es de los míos, ¿eh? ¿Vale? Es decir, indistintamente de marcas, ya os digo, nosotros os hablamos de producto. Mirad. Mirad qué maravilla. Eso sí, si me habláis de qué probablemente el producto tiene más estabilidad, es para más capacidad, seguro que tiene también más poder de fundir agua. Eso sí, esto es la mínima expresión. Esto es ahora que yo voy a llevar alforjas y voy a llevar 40 kilos en la bicicleta, pues me interesa llevar un hornillo como este. ¿Por qué? Porque no pesa prácticamente nada. Es decir, que aquí tenéis que jugar ligereza o comodidad. Aquí estamos hablando de un hornillo de 35 gramos. 35 gramos. Con un buen poder calórico. Sí, sí. Fantástico. Y ahora nos vamos a dónde tenemos que cocinar. Ya lo hemos visto en el Jetboil con la olla, pero creo que tienes alguna opción más, ¿verdad? De cacerola. También. Tenemos dos opciones. La más ligerita de todas, peso minimalista, una cacerolita, que aquí dentro te cabe una bombona pequeñita y el hornillo este que hemos dicho, y todo cerradito, compactado, no aguda nada, ni pesa nada. Esto es una olla de titanio. Claro. Sí, sí. Prácticamente flota. Estamos hablando de 50 gramos de olla en titanio. Entonces, hoy en día es lo más sofisticado. Viene con su tapa, con sus tres agujeritos para poder evacuar el agua que sobra cuando haces pasta. Una maravilla. Una pequeña maravilla. La verdad es que esto, unido a una bombona de estas pequeñas y ese hornillo para pasar, por ejemplo, un par de días, es genial. Pues es perfecto. Y si queréis llevar poco peso en la mochila, pues ya sabéis, podéis optar por esta combinación. Si queréis llevar algo más compacto, más seguro, comprobado en miles de ocasiones, pues esta es una muy buena opción. Así que, la parte de acampada. ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos una más. Ah, perfecto. Esto ya sería un poco más una historia nueva, relativamente nueva, de la marca Sitosumi. Sí. Yo diría que es más para trekking, para, por ejemplo, para hacer el GR, cositas así. Esto viene muy compacto y esto está muy bien porque es un tres en uno, digamos. Esto que damos la tapa, que también sería la tapa. Está muy bien. Y viene con dos platos y la cacerola. La cacerola, fijaos, que esto lo abrimos, lo expandimos, tiene una base de aluminio que puedes ponerla al fuego directamente. Habéis visto, es decir, estaba absolutamente plano. Tiene una base de aluminio, como comentaba Josep, es perfecto. Viene con un plato que se adapta perfectamente a las medidas de dentro, con una base sólida, que para cortar el jamoncito o el queso, perfecta. Y para un plato de sopa o para unos espaguetis, que es genial. Pues te voy a decir una cosa. Me estás convenciendo, y ahora estoy pensando en el lunes, que me voy de proyecto. Es decir, y esta opción es una opción muy compacta, que en un lateral de una alforja cabe perfectamente. Y para la mañana y la noche, para café con leche de la mañana. Buena capacidad. Buena capacidad. Es decir, de esos cafés con leches aguachirriados, de aquellos que hacemos en la montaña. Mojar un poco de pan. Muy buena opción. Todo esto se compacta. Y queda así. Así de plano. Increíble. Ponemos la tapa, que la hemos dejado por aquí. Aquí se compactaría y estaría la tapa. Lleva las aletas estas para cerrarlo todo. Pues ya veis. Y está genial. Buenas opciones para lo que es el material de acampada. Así que pasamos al segundo bloque. Material duro. Pues empezamos con el material duro. Y, Josep, si te parece, empezamos con las mochilas. ¿Qué tipos de mochilas tenemos? Pues mira, te propongo un par de mochilas. Una de 30 litros, que sería para salidas de un día, dos días, incluso. Gente que va con todo este material ligero que hemos hablado, pues hasta para un fin de semana iría perfecta. Vale, perfecto. Te voy a proponer dos modelos que llevan una espalda al aire, que se llama. Ah, vale. Entonces, están muy pensadas. Para ventilar bien. Para ventilar bien, muy pensadas para verano. Bueno, sirven para todo el año, pero en verano se agradece mucho que no tengas la espalda mojada. Ya veis, es decir, que ventile bien, veis que hay una separación, bueno, eso es lo que nos da que la temperatura no sea tan alta en la espalda. Ah, ahí está. Entonces, en verano, que es muy molesto andar siempre con la espalda sudada, es una ventaja. Luego la mochila hace una forma de media luna que se adapta perfectamente a la espalda, son muy cómodas. Y es una mochila que, aparte de la calidad, que también es importante que sea ligera, porque es una mochila que estamos hablando de un kilo de peso. Muy bien. Hay más ligeras, pero también es importante la calidad del material que sea resistente. Entonces, lleva bolsillos por todas partes, una mochila básica, con bolsillitos también laterales, básicamente cómoda, aireada y resistente. Pues tenemos la opción esta de Lobo Alpine y luego tenemos otra, veo que mucho más completa, ¿verdad? Aquí viene el mochilón. El mochilón es de la marca Osprey, que es una mochila ya de 50 litros, ya pensada, pues esto, para fines de semana largos. Viernes, sábado y domingo, que queráis ir a hacer aquí en Andorra al Coma Pedrosa, o La Pica en Cataluña, o La Neto en el Pirineo Aragonés, donde queráis. De hecho, si vais con material muy ligero y sabéis bien bien lo que hay que llevar para no llevar cosas superfluas, es una mochila que yo me atrevería a decir que para hacer etapas de una semana, 10 días, 15 días de GR, etc., pues es una mochila que va perfecta. No hace falta más grande si sabéis lo que hay que llevar. Veo que también mucha calidad. Mucha calidad, bolsillos expandibles, con todo tipo de correas, portagrampones, portapiolets. También es una mochila con unas asideras muy, muy confortables y la espalda también al aire, que eso también es importante. Lleve ya un sistema de funda para el agua, por si os llove, ya integrada en la mochila también, que eso es importante, incluida. Bueno, es una mochila mucho más completa. Perfecto. Y ahora vamos a una parte que nos ayuda mucho a progresar, importante también. Muchas veces me preguntáis, ¿llevas bastones? Yo siempre llevo bastones. ¿Por qué? Porque si puedo ahorrar energía y compensar más el equilibrio del cuerpo, siempre me ayuda. Entonces, de bastones tenemos también dos propuestas, ¿no? Pues también. También te proponía un bastón que es de la marca Comperdel, que está hecho en carbono. Carbono lo que tiene es que es muy resistente y muy ligero. Entonces, es un grampón que no pesa nada. El sistema clásico de bastón es el sistema clásico de tres tramos. Hoy en día viene con un sistema de clip que lo hace mucho más efectivo que en el de rosca, que se te bajaba. Y bueno, es modulable. En este caso, pues lo puedes poner desde 90 hasta 100. Bueno, ya veis, el carbono característico, ¿eh? Se nota, es un bastón muy ligerito. 250 gramos. Y los cierres también se ven de mucha calidad. Es decir, un bastón, podríamos decir, de gama alta, ¿no? Ahí está. También es importante, Sergi, comentar que todas estas marcas de calidad contrastadas en el mercado, también siempre tienes la oportunidad de encontrar recambios. O sea, de una puntera, de una bandela, hasta de un tramo, del primer tramo, o incluso de un cierre si se puede romper. Pues de todo también hay recambios. Es una muy buena opción. Sí, sí. Es una opción también... Sí, porque al final en muchos de los proyectos que tengáis, pues se va deteriorando el material. Y si tiene recambio, pues es una buena opción. ¿Y el segundo? Y el segundo es un bastón un poco diferente, que ahora se ha puesto muy de moda porque es muy compacto. Yo llevo uno parecido, sí. Sí, sobre todo va muy bien porque es más compacto que el otro que hemos enseñado. Entonces esto a la hora de transportarlo, incluso para viajar en una maleta, pues queda muy pequeñito. Es un grampo, hay un bastón que hasta ahora solo hacían una medida y ahora ya han introducido también el sistema de clip para que tengas la regulación. Ah, muy bien. La revolución, si os preguntáis para qué sirve, realmente es porque cada uno mide lo que mide y uno necesitará una altura más alta que el otro. Pero además también es importante saber que en subida se lleva una medida y en bajada, para retenerte y que no sufran las rodillas, se suele llevar un poquito más largo. Claro. Entonces con esta regulación, que son de unos 10 centímetros, es suficiente para... Y en dos segundos la tenéis hecha. Ahí está. A veces me preguntáis, mirad, no es un detalle de material, pero para que lo tengáis en cuenta. Mira, Josep, el bastón, ángulo recto, normalmente cuando no tenga que ser ni subida ni bajada que queráis llevar un bastón a una medida correcta, mirad que haya un ángulo recto entre la mano y el codo y tendréis la distancia correcta. Sí que es cierto que, como comentaba Josep, en depende de qué momento, si se puede regular, ganas mucho pudiendo acortar o alargar. Mirad en esquí de montaña, los que nos gusta el esquimo, llevamos un bastón mucho más largo. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho más impulso. Pues podemos jugar con la altura. Eso es un tema también a tener en cuenta. Que sobre todo, sea el bastón que sea, se pueda regular. Entonces ya tenemos el bastón. Nos vamos ahora a el Piolet. Veo que tienes aquí dos. Dos. Yo es que este, cuando lo he visto, digo, claro, este Piolet, uno igual, igual, igual que este, ¿sabéis dónde está? Está a 20 metros de la cumbre del Daulaguiri, de una montaña que subí hace nada, el último 8000 de los que he hecho, y tuve que rappelar con una cuerda de este mismo Piolet. La verdad es que un Piolet, pues, muy polivalente y que va muy bien, ligerito, muy ligerito. Yo siempre busco material muy ligero. La verdad es que sí, que es un Piolet, que por eso me gusta aconsejarlo. Es técnico, viene un poco curvado, es muy cortito, porque es de 45 centímetros, suficiente. Lo que es el regatón es de aluminio, un aluminio resistente, lo que dice Sergio, que pudo rappelar él sin ningún problema. Pero lo que más me gusta de este Piolet es que lo que es la parte de arriba, lo que es el pico, digamos, toda la parte de arriba, es hecho en acero. Entonces tú sabes que cuando pegas con este Piolet, clavas bien, vas seguro y vas tranquilo. Os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues esto es una ayuda que muchas veces va muy bien para impulsarte, para tener un apoyo tanto aquí arriba, como ponerlo en la parte baja para no dañarte los nubillos, aunque vayas con guantes, y la verdad es un Piolet que... Incluso para un descanso, en un momento en el que estás colgado, tú puedes apoyar con el guante aquí y tienes un descanso que es más similar a los Piolets de escalada en hielo, que te da una confortabilidad. Es decir, es un Piolet muy polivalente. Eso sí, si sois de los que os gusta el alpinismo más clásico y queréis tener también un Piolet en formato más bastón, y más, pues como los que llevaban Rebufat, Bonatti, los clásicos, pero en formato moderno, aquí está el Cam. Es un clásico, el Cam. Es un Piolet también ligero. Aquí ya todo lo que es la parte del regatón está hecho con un duro aluminio, o sea, es una mezcla de aluminio y de acero, y la parte de lo que es el pico, pues también está hecho en acero. Aquí además le han hecho un acero inoxidable, para que no lo tengan que pintar y no se vaya oxidando, y es un Piolet clásico. ¿Yo qué diría de este Piolet? Pues el Piolet que es el Piolet que todo el mundo hemos tenido, o tenemos aún, para subir un anecto, para estar por aquí por el Pirineo, incluso alpes fáciles. Es un Piolet clásico que va muy bien. Y que funciona muy bien. Para apoyarte es un poquito más largo, que también el apoyo lo haces mejor que con el Piolet. En rampas de 30 grados, 25, como pueden ser los 4000 de los Alpes, pues vas con más confortabilidad. Igual que es imprescindible llevar Piolets, cuando oigáis gente que se va a hacer neveros y dice no, no, que no hace falta, si haces alpinismo es importante llevar los Piolets, también es imprescindible llevar crampones. ¿Y qué tenemos de crampones? Pues os presento también un crampón de la marca Petzel, sería este, aquí lo veréis mejor, que está un poco más abierto. Es la mínima expresión, es totalmente hecho de aluminio, es un crampón que es adaptable, o sea, viene con unas piezas que son movibles, las puedes quitar y poner, y lo puedes utilizar de este sistema que es para cualquier tipo de bota, incluso zapatilla, el antiguo sistema de correas, pues hoy en día lo han adaptado con estas piezas, luego tienes que pasarle la correa para seguridad y nada más. Está hecho de aluminio, pero le puedes cambiar estas piezas y hacerlo o semi-automático para botas semi-gramponable o gramponable. Yo, por ejemplo, es un crampón que lo tengo, que estoy encantado, que lo utilizo tanto en invierno al estilo automático para esquí de montaña, o en verano le pongo esto para andar con zapatillas por un nevero, pues es genial. Es perfecto. Y la segunda opción es una opción más alternativa, ¿eh? Sí, un poco especial. Aquí lo que os presentaría es un grampón, que aquí podéis ver, que es un grampón a base de cadenas, que puede parecer un grampón un poco antiguo, pero no, no, es moderno, ¿eh? Y lo que lleva es un tipo de goma aquí, elástica. Entonces, este grampón lo está utilizando muchísima gente, sobre todo gente que hace en ultra trails, que están andando... Esto, los corredores. Ahí está. Los que estéis viendo esto y seáis corredores y os gusta ir por la montaña es una buena opción. Se van a hacer 100 kilómetros y hay dos neveros. Pues ellos cogen esto, que van con zapatillas, es tirar, meterlo en la zapatilla, pasar el nevero, porque también hacen sus puntitas y la cadena ayuda, y entonces es de quita y pon súper rápido, ¿vale? Es un grampón muy válido. Yo lo he visto, pues, subiendo al viñemal, a un chaval, corriendo con estos grampones. Sabéis que tenéis que... son esos criterios importantes que Josep dice que tenéis que tener. Son valoraciones que tenéis que hacer vosotros. Lleva unas puntas, que aquí las estáis viendo. Son unas puntitas pequeñitas. ¿Puedes pasar por un nevero? Sí, pero no es este grampón. Ah, ya está. Hemos de ser conscientes. Este grampón yo sé que os puedo hablar más, porque lo he utilizado. Es el que, de hecho, me llevé antes del confinamiento. Mi última expedición fue a Chile. Dos años seguidos he subido el volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado. El Ojos del Salado lo hice con este grampón. Y la verdad es que va fantástico. El peso está súper mantenido. Eso sí, si os gusta hacer carreras de montaña y lo que queréis es un grampón, que se puede adaptar a la bamba en 10 segundos, la otra opción es una opción muy válida. Muy bien. Y acabamos con un producto de orientación. Cada vez más sois los que trabajáis vuestro hobby o hacéis vuestro hobby, pero siguiendo vuestras rutas, siguiendo los tracks, bajando los white points. Y entonces, pues, llevamos una serie de relojes que nos dan todo ese servicio. Hoy aquí os presentamos dos también. Bueno, pues aquí tenéis. Este es, por ejemplo, de una marca súper conocida, Sunto. Este es el último que han sacado, el Sunto 9. El típico reloj, Sergio lo lleva en la mano, y es un reloj que lo tiene todo igual que un GPS de estos de mano. O sea, te marca white points, puedes meterle rutas, incluso hoy en día ya puedes meterle según qué modelos mapas, aunque lo veas en formato más pequeño, pero también le puedes meter mapas. Claro. Y te lo calcula todo. Es un pequeño ordenador hecho reloj. No es un reloj con altímetro, como antes se hacía, sino es un pequeño ordenador que lleva todos los parámetros que puedas utilizar, hecho reloj. Es decir, te mide altura, te mide desniveles, te mide rutas. Estás llevando un ordenador en la muñeca. De hecho, mirad, aquí tenéis las dos gamas. Yo llevo Garmin, de hecho, pues colaboro con ellos. Y este sería el 6, el Fenix 6, que sería el homónimo a este Sunto. Es decir, aquí tenéis dos relojes, ¿ya veis los tamaños? Para que os podáis hacer una idea, son más o menos dos relojes con unas prestaciones similares. El Garmin yo sé que yo lo utilizo también con el tema de V2 máximo, con temas de parámetros también cardiovasculares. A mí me gusta controlarme un poco todos esos temas, pero son dos relojes que son dos maravillas, porque al final te dan todo ese servicio. Eso sí. Además, pensáis que todos estos relojes van con GPS. O sea, la medición es muy exacta. Es muy buena. Eso sí, si lo que quieras en vez de un reloj es un dispositivo un poquito más completo, veo que tenemos aquí... Entonces llegamos a un Garmin clásico. Muy bien. Os voy a enseñar para que veáis lo que es. Muy bien. Y este en concreto os lo enseño porque es... Al Sergio le gustará, porque él ya ha utilizado este sistema en la montaña. Este es uno de las últimas novedades de Garmin, que es la marca que lleva Sergio. Tiene todo lo que necesita un GPS de montaña, con sus mapas, sus waypoints, todas sus rutas. Es manual, que a la hora de utilizar guantes también es mucho mejor. Con una antena externa. Pantalla súper grande. Y pantalla súper grande. Los mapas los ves muy bien. Puedes ampliarlos. Va muy bien. ¿Qué novedad tiene este? Pues que ya lleva el sistema Inrich. Que creo que Sergio ya has hablado de él. Entonces tenéis un... Es el primer GPS del mercado, que es GPS, con todas las funciones GPS, pero además con el sistema Inrich. Muy bien. El sistema Inrich, Sergio creo que os lo ha explicado, es un sistema de localización que en cualquier parte del mundo, cuando él ha estado en un 8000, pues él ha podido marcar y constatar que ha estado ahí gracias al Inrich. Así que, compañeros, yo te agradezco, Josep, que ha dedicado mucho tiempo a podernos explicar de manera detallada cada uno de los productos. Ya sabéis, al final son criterios que tenéis que seguir vosotros mismos. Nosotros os damos una información y vosotros, con esas características, podéis ver qué es lo que más os encaja en vuestra manera de hacer montaña, de hacer aventura. Así que, amigos, nos vemos en el próximo Online Tips. Nos vemos. Nos vemos.